¡Centro Bonito! Hola amigos, hoy voy a estar presentándoles el América contra Cruz Azul Partido de liguilla, ahora voy a estar en otra zona para que toda la gente lo vea Les voy a contar algunas estadísticas entre América y Cruz Azul Les voy a contar entrenadores, jugadores, liguillas, jugadas, gol de recuerdo Y la alineación que les voy a decir en un momento que pinta buena Yo soy su amigo Chipebol, cuídense mucho, pórtense mal, adiós Pues ya a punto de entrar chavos, les voy a contar, les voy a contar, Jair y yo, la alineación En la portería, Marichesín En la defensa, Sánchez, Aguilera, Valdés, no, y Paul Aguilera En la media, te gustan Quiro, Mateus e Ibaruena Y arriba, Castillo y Roger Pilar Yo siento que, bueno, esta es la alineación y es la que van a hacer, ¿no? Seguramente es la que, la misma que me puedo gustar, aquí solamente entra un poco Por lesión Pero, vamos a la subidita, ya les cuento a todos los chavos Adiós Pues otro lugar, ¿no? ¿Qué te parece, acá arriba? ¿Qué te parece? Un poquito más arriba Se ve bien, ¿no? En la cancha Uno Se ve bien, se ve bien Déjame contarles que el boleto de hoy nos costó, acá arriba, 200 pesos Algo así como 10 dolaritos, para la gente que más o menos se ubique 10 dolaritos nos costó en la parte de acá arriba Creímos que, no íbamos a encontrar lugar, no íbamos a encontrar boleto Entonces, vaya, yo calculo que en ese momento hay 10 mil, 20 mil personas En el estadio, pero sigue, sigue, sigue entrando gente ¿Cómo ves el partido hoy? Un partido que América tiene que salir con todo Sí Al plantel Ajá Al mejor el plantel de América que en la cruzación Sí, claro Obviamente, más revulsivo de todos los de Sanaván Hoy vimos unos dos de diferencia deben de ser Para el domingo jugar un poquito más tranquilos No confía dos tranquilos ¿Crees que nos llevemos dos de ventaja hoy? Yo lo veo difícil, ¿eh? Yo también lo veo difícil Quedamos hoy 2-1 y el domingo igual, 2-1 ganando América Yo siento que hoy es 1-0 o 2-0 a favor de América, obviamente Vamos a ver cómo sale el América, el planteamiento de los dos equipos Y espero que gane el América, amigos Les mando un saludo, ponquense mal Adiós Palpitazo, papá, palpitazo Ya listos Ya listos El árbitro Dice Están listos Ábrete Agarra tus posiciones Y hoy gana la América, señores Hoy gana la América ¡Vamos América! ¡No! 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 ¡Bien, bien! Es importante que desde el primer minuto, agarre confianza de la américa después de esta jugada de peligro porque la neta yo sentia que metieron el primer gol si la falla y va y va y va y va oye recuerdas entrenadores en dirigir a los dos equipos recuerdo dos, no tres quizás yo te voy a decir el mas dificil Raul Cardenas Luis Fernando Tena ese le toco Ruben Omar Romano bien la fuente 12 ya nada mas nada mas esas esta buena la jugada de la américa bueno nada mas son esos personajes que han dirigido a estos dos equipos y ya que estamos aqui para entrar en calor jugadores en vestida mas playeras muchos actuales Aldrete Aldrete que esta en la cancha y fue campeon en el américa el Alcártor que esta en la cancha con la guilar fue campeon en el américa este... ese me cae mal Hermosillo que fue campeon en el américa e hizo campeon en el américa y esta en la cancha Poblito Aguilar el Alcártor el Alcártor otro mas viejón el Tortasvia aunque les vamos a decir hay muchos muchísimos muchísimos del américa que han jugado con el américa y hay cruzazón si saben algunos pongan en la caja de descripciones chavos si, si fue el penal marco penal la verdad es que si es... si fue penal eh mira, se prepara el Camster 1, 2, 3 ¡Gol! Centro bonito Tiro de esquina como ya he dicho es El América es entre los que más goles ha hecho Y te dije bien Le hizo bien que traiga el gol Para que se pusiera bueno el juego Nada para nadie Bueno, este empate le favorece el cruzazo todavía Pero el estado anímico está para el América Bien para el América Vamos ¿Un autobor? No, 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 sirve mi cabezazo Hay que ver ahorita la repetición Se la vamos a poner aquí en el recuadro Bien La que dejaste ahí, ¿eh? ¿Chileno? Solito, solito La toca y la revienta Exacto, era para abajo, papá, ¿eh? Ahí iríamos 2 a 1, ¿eh? Ojalá que no nos haga falta ese... Olecito que acabas de fallar A ver cómo nos pinta el segundo tiempo Vemos bien, ¿arías cambios? Es que no No, ni yo Ni yo, ni yo Ni yo haría Me ha unido el equipo Y me gusta Vamos a ver cómo nos pinta el segundo tiempo Cuídense mucho Salve el Cruz Azul Del tercero Al minuto 9 Cerca de caer el tercer gol Que sería una lápida Para el Cruz Azul Si siguen haciendo ese tipo de jugadas Horrible el Cruz Azul Olvídense Bye, bye Espera, espera algo mejor Sé que esta es la serie más apretada El cuarto contra el quinto Pero esas jugadas No están ilvanando una buena jugada El resto El Cruz Azul No está jugando por las bandas No sé si sea el miedo, su terror, el fantasma O cualquier otra cosa Que no los deja jugar bien Ni menos contra el América Ven en el amarillo Y se espanta El América para cerrar bien Y no preocuparse El próximo domingo Necesita meter un golecito Y olvidarse Porque con este marcador El Cruz Azul Gana Ganando cualquier marcador Pasa La baja Delicioso Se la quita Va a disparar Se para Tira Dispara ¡Gracias! ¡Me entiendan! ¡Es un papá! ¡Gracias! El gol de Roger Martínez y el gol de Martínez. ¡Váilas! 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 La gente loca está asiada. ¡Váilas! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Los chomos que nos llaman. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pues el América le gana 3 goles a 1 en la cancha del estadio Azteca. Hoy decidimos hacerlo desde la zona general, en otra parte del estadio. El América jugando bien. Me gustó cómo jugó bien por las bandas, así como Renato, como Ibargüel. Correcciones con el grupo de Cruz Azul. Exactamente. El América inició perdiendo el primer tiempo, anotó un gol en Cruz Azul. Se fue arriba con un penal bien marcado. Bueno, de donde estábamos veíamos bien marcado el penal. Se levantó el América. Buscó, luchó, empató. Segundo tiempo. Remontó. El América es una... No es una hazaña porque estamos acostumbrados a ganar el Cruz Azul. Pero hay formas y modos de ganar el Cruz Azul. Un buen partido. El partido de Liguilla, de cuartos de final, de ida, me pareció bueno. Todavía no está cerrado. Todavía no está definido. Todavía no está definido. Todo puede pasar en la vuelta. Espero que el América haga buen trabajo. Un buen partido. Y haya espectáculo. Un buen partido. Si no pasa algo mal. Un minuto 44-45. El América va a ganar 3-1 en la cancha de Azteca. Yo soy su amigo Chipe Boy. Muchísimas gracias por ver mi video, por compartir y darle like. Se viene la conta. Se viene la conta. Él es Jair. Mucho gusto. Cuídense por mucho. Cuídense mal. Cuídense mal. Cuídense mal. Ganó el América, que es lo importante. Gracias por ver el video. Un abrazo. Pórtese mal. Eso es tu amigo Chipe. Adiós. Adiós. Si pierde el azul eliminatoria, me vuelvo americanista. A la madre. Ya lo dijo, eh. Lo vieron aquí. Te lo dijo, ah. Enséñiga ver este video. Te lo dijo. Gracias por ver el video